¿Qué busiste proyecto? ¿Qué busiste proyecto? Alderique Muy buenas a todos y a todos, aquí estamos un nuevo programa de Alderique de Asturias. En este caso vamos a hablar de una cuestión perprestosa y una cuestión novedosa que lleve el entamo y la presentación de la primer webserie Nasturiano. Estamos en directo ahora mismo en varias plataformas de lo que lleve toda la nuestra plataforma digital de radio y televisión Nasturiano. En este caso estamos en directo en Conocer Asturias, estamos directo también en Play Presta, estamos directo en la nuestra web de Alderique y también, como no, en el Facebook Live de Alderique. Vamos a hablar de la primer webserie Nasturiano y para ello acompáñanos en el estudio de Alderique, lo que son actrices y actores de esta serie, de esta webserie Nasturiano, que vos vamos a explicar el porqué, qué significa, qué es esto de la webserie y también el director. Saludamos a la mía mandrecha, a lo primero, a Olaya Pena y a Pablo Mane, que son dos de los actores. Muchas gracias por acudir a Alderique. Hola. Gracias. Y a la mía manzorga tengo a otra actriz, a Bea Cantelli, muy bones, y a Marcos Salazar, que es el director de esta webserie. Marcos, gracias por atenderme. Hola, muchas gracias. Falábamos de eso, de lo que era esta webserie, una webserie que vamos a explicar, Marcos, que ya es el solo director. A lo primero, ¿qué es esto de una webserie? Pues mira, vas, quédate a BluTabo ahora mismo. Una webserie y una serie fecha pa' la web. Y esa es la definición. Así es el título. Pero, ¿qué hay en lo que pasa? Que también, al ser una plataforma diferente, y aquí ya viene lo serio, el target viene diferente. Y entonces, con lo cual, hay que tener en cuenta bellas cosines, como por ejemplo, que el target, que la gente que ve web series en internet, o series en internet, no es el mismo que la gente que ve series en la tele. Por ejemplo, el tiempo, no es el mismo, el tiempo que tienes pa' ver un vídeo en internet, esto sabes lo tú muy bien, de baños ya, que la gente que ve, por ejemplo, Alderic es en la tele y Alderic es en la red, no es lo mismo, pues con series pasa exactamente igual el problema, el problema no, la diferencia es el target. Sí, ¿y cómo surgió, Marcos, la idea de entamar esta primer webserie, que decíamos lo que la novedad es que es la primer webserie en asturiano, ¿no? ¿Cómo surgió la idea, a lo primero, de la propia webserie y de Facela en asturiano? Pues, como todas las cosas, surgió de casualidad. Yo estaba haciendo prácticas de Images on You, que estaba estudiándolo en Zamora, y Cicel es aquí en Asturias, una productora que conocemos todos muy bien, Eki, que no sé si puedo decir el nombre, Sí, sí, Que ya cuatro brotes producciones PSL, Sí, sí. Una muy buena productora, y bueno, estábamos hablando, oye, pues chaval, ¿de qué vas a hacer el trabajo de fin de ciclo y tal? Digo, pues no estoy muy seguro, y uno de ellos dice una frase que luego sale en la webserie, que dice Pablo, que dice, ¿y por qué no haces una webserie? Y digo, pues vale, bien, yo falei con la miotutora ahí en Zamora, y dice, oye, yo quiero hacer una webserie, pero en asturiano, porque ya que estamos aquí y tal, prestamos fácil lo en asturiano, ella, para mío sorpresa, no solo no he dicho que no, a pesar de ser en Zamora, sino que prestó ahí la idea de hacer un asturiano, Patricia Tamae, por cierto, un saludo, ven de aquí, visitó, saqué un nueve, por cierto, oye, pues eso está bien, también, sí. Y así, pali que pali, fue surgiendo la webserie, fue faciéndose de un proyecto de fin de ciclo a ahora ser real. Sí, pues vaya guapo. Y Pablo, para vos, para el exatismo de los actores, ¿cómo fue la experiencia de grabar una webserie? Ah, pues la verdad, y que fue una experiencia bastante prestosa, ¿no? Lleva una serie chiquitina, hay que decir, somos cuatro actores, pero yo creo que tenemos una buena relación entre nos, es lo típico que se dice de que se lleven bien y tal y igual, pues bueno, que verdad, y es verdad, que vámonos bien, préstanos, y la verdad, y que una experiencia agradable, divertida, y a ver si volvemos a grabar más programes. Y, Olaya, cuando hablamos de la experiencia propia, estamos hablando, eso decía Pablo, de ocho capítulos, ¿no? Y también decía Marcos, que es muy importante el meternos en la tiesta de que estamos hablando de una webserie, que lo que son los tiempos, lo que lleve un poco, la cadarma de la webserie, y he extremado de lo que tenemos en la tiesta, de lo que puede ser una serie, vamos a llamar, en que comien es normal, ¿no? Sí, bueno, a ver, al hablar de metaficción, pues, daste cuenta de cómo oye la historia, pero bueno, sí, había mucho, bueno, un poco estrés, pero eso, de ir un poco a contrarreloj con los tiempos de rodaje y tal, de hay que tener esto, y hay que, y bueno, alguna vez era, eso, un poco estresante, pero, pero bueno, salió para adelante, y la verdad que, como dice Pablo, fue una experiencia genial, pasamoslo muy bien, y la verdad que fue, desde el minuto uno, muy, muy fácil, tanto los compañeros de reparto, como los técnicos, el director, hicieron lo todo muy fácil, una experiencia muy prestosa. Porque mucho, Solaya, venís un poco de lo que lleve el teatro, ¿no? ¿Cómo oye ese cambio de lo que lleve el teatro a pasar a lo que lleve una cámara? Bueno, yo encima, yo soy más amateur, aquí los mis compañeros son más profesionales, y bueno, sabrán bastante más de eso, bueno, yo de teatro tengo alguna noción, pero bueno, poca. Y bueno, pues para mí, imagínate, o sea, de repente, saltar aquí, pues, pues, a ver, tienen mucha responsabilidad, pero bueno, disfrutando mucho. Sí, estamos hablando de, decimos ocho capítulos, en Tamar, pero con la idea de continuar, ¿no? Ojalá, ojalá, a ver si conseguimos que, que enganche, y que se tire pa'lante. Sí. Y pasamos ahora con Bea, la misma entruga, ¿cómo fue esa experiencia de una web serie, de algo novedoso, en este caso, un asturiano? A mí, pues, lo que dicen ellos, es un poco lo que dicen ellos, que para mí, yo creo que es fundamental que haya buen rollo con el equipo, ¿no? Ahí es cuando se empieza a trabajar de una forma mucho, mucho más fácil, y cuando te lo ponen fácil los compañeros, pues, como que va todo rodado, ¿no? Luego sí, la pregunta de, un poco el cambio de teatro a la cámara, ahí, al principio, es un poco como estado de pánico, ¿no? Porque en el teatro es como que tienes todo el proceso de principio a fin de vivir todo el proceso de un personaje, y aquí a lo mejor primero grabas la última escena, luego grabas la primera, luego la del medio, que es como un poco caos, Y tienes como ese segundo que dura para grabar, y ya está. Entonces, ahí hay que estar a tope de concentración, y bueno, es muy diferente, pero bueno, me gusta, me gustó. Y que de más, perdón, en el apuro, que hay a lo mejor escenes, y no te exagero, que a lo mejor duraren un segundo, escenes de un segundo. Muy breve. Y tenía que decir, tú estás en esta situación, tú piensa que estás aquí, 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 y claro, y de más información, pero hicieronlo muy bien. Yo venía con ese miedo también el primer día de que, y es normal, cuando estás a veces hago el teatro, a cambio, o al vídeo, que es diferente, y tenía miedo de que era la primera experiencia de director que iba a tener que corregir muchas cosas, y yo no tuve ningún problema con ningún, o sea, no se notó un res. Sí, no se notó. Y lo que, Marcos, es importante también lo que es el tema de la financiación y todo eso, la idea decía yo, falaba con Olaya que son ocho capítulos, pero la idea es continuar, pero como todo en esta vida, parecísense perres, ¿no? Claro, aquí es toda una cuestión de perres, que vamos a decir que aquí, bueno, pues nosotros ahora mismo, esta primera temporada está financiada por el Ayuntamiento de Sison, que agradecemos, les gaya, la oportunidad, y la confianza de descanos para hacer esta, y la segunda, pues está abierta a cualquiera que quiera venir a desarnos un poquitín de perrines a cambio de sugar, porque al final estuvimos sugando, al fin y al cabo, entonces que quien quiera venir a sugar, estamos más que abiertos a cambio de esa Yulina. Y vamos a hablar, Pablo, un poquitín de lo que llega la propia serie, porque por la información que va... Sí, porque estamos hablando y no decimos de qué va la serie. Vamos a ver. Eso ya es muy importante. Estamos aquí más... A ver. Ves que tenía lo yo, tenía lo yo, ya lo ha apuntado, ya se decía yo, estamos hablando de una web serie, en Asturiano, la primera web serie, pero no estamos hablando de qué fala la serie. Aunque bueno, Marcos debería ser quien, porque y el creador, pero voy a contártelo yo desde el punto de vista de un personaje. Esto lleve un grupo de dos, una parella, de gente que tiene un estudio de grabación, que tiene un canal de internet donde dan contenidos. Y entonces, están ahí pensando a ver qué pueden hacer. Y se ellos ocurre, bueno, se ellos ocurre porque aparece una mofuga muy guapa, y entonces a un de ellos se les ocurre decir que oye, que podían hacer una webserie. A ver, él está pensando lo que está pensando, que y en ver a la mozuca, no pienses tú que está muy interesado por la canal. El interés de la canal tiene Olaya, el personaje de Olaya. El mío, que y es suerte, pues no le interesa mucho, la verdad. Lo que le interesa y es que apaez de nuevo la moza que presta de toda la vida y dice, aquí voy yo, que además y actriz, esas cosas que pasan en la serie, que y actriz y entonces dicen, vamos a hacer una webserie y hay todo el rollo, todo lo que se monta, todas las cosas que pasen al rollo de esa serie, de esa webserie. Que por otro yao, yo quiero decir aquí, aprovechar que estoy aquí, que nos copiaron. Que aquí el Santiago Segura Asturiano, pues a poco casi le hacen un, ¿cómo se dice eso? Que cuando te copien un... Un ripoff. Porque resulta que Netflix, Netflix, va a hacer una serie web, una serie, no web, de los de sensación a vivir, pero que en vez de hacer los personajes, van a ser los propios actores haciendo de ellos mismos. Como si tuvieran haciendo una web. Vamos, que yo creo que hay que hablar con el productor de la serie, a ver si hay que demandar a Netflix. Sí, sí, a ver qué pasó con... O lo que sé ya, porque... Sí, sí, es de que... Viene un SMS de agradecimiento. Nada, oye Marcos, gracias por darnos la idea. Eso, nada más. Sí, nada, esto, no son nada agradecidos. Porque Olaya, eso, Marcos, o Pablo, digo, trató un tema perimportante, que era eso, que nos quedaba, decíalo Pablo muy perbien, que quedábamos pendientes de que llegue la serie. O sea, que estamos hablando de lo que llegue el propio argumento, de una gente que está haciendo una... Estamos hablando de una web serie que fala de gente que falla una web serie. Eso es perimportante, para que la gente lo vaya a entender un poco. Sí, es un poco metaficción, hablar del mismo lenguaje de lo que es precisamente eso. Facer una serie low cost con un equipo pequeño, con cuatro actores, tal... Entonces, bueno, y un poco la vida misma. Sí, la vida misma. Además, hay que decir que tan basado en gente real, o sea, las personas están basadas básicamente en el director, que se desdobla y hay dos personas distintas. O sea, él y dos personas es distintos. Él y el yistu y el menos yistu. Pero, o no, oye, verdad, los extremos, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, es verdad que hay muchos guillos. Acuérdame, fue muy gracioso, cuando estábamos rodando una escena en la que ellos estaban buscando no sé qué y era una cámara y la cámara tenía en la mano. Bueno, pues según estaban rodando la escena y estaba pasándonos exactamente igual a nosotros en el equipo técnico ¿dónde está la cámara? ¿Tienes la mano? Yo, coño, sigue igual que lo que te has escrito. Pues sí, es verdad que hay un poquitín de, hay bastante de mí, Por ejemplo, nada más que los nombres surde que hay el personaje de Pablo y es mi hermano, Adriana, ¿sí? No me te lo conté. Descubreslo ahora. Mira, descubreslo ahora en directo para Alderic y estas teorías. Adriana, una collacia que tengo que suele darme muchos, muchos consellos y que en los primeros foradores no llegara tan tan enfadada, risa y a Yalga y esto no sé si lo sabes también, y el nombre que quiero dar y a la mía fía cuando tenga fíos. ¿qué quise hacer la de llamar a Yalga? Porque, porque eso, vea, ese proceso de ir grabando, de ir metiéndose en lo que no hago serie, y he complicado lo que son, es, hablábamos antes las diferencias entre lo que y el teatro y lo que y lo que decía de Marcos en antes de a lo mejor tener que grabar una cosa de un segundo o lo de grabar, decísnos en antes de grabar a Cachos que grabes una cosa del tercero y después uno del primero que yo un poco mató eso, Claro, por ejemplo, pues dependiendo de los días que podíamos quedar, pues grababa unas escenas u otras y a lo mejor grababas escenas pues eso, que antes, después, del medio, de todo súper desordenado, entonces tienes que ir siempre con las cosas claras y saber por dónde empiezas y de dónde vienes y a dónde vas porque si no a veces pierdes un poco el proceso del personaje pero bueno, ellos siempre estaban abiertos a repetir oye, ¿puedo repetir? Sí, sí, sin problema, a veces los actores somos un poco pesados con eso y bien, la verdad que es que cuando te lo ponen fácil culpable también voy a meter un culpable muy, muy culpable y aunque encima no está aquí porque escapó el muy cobarde Escapó, eh que no sabía los guiones que había que estar encima de él decía así oye, esta escena ¿qué escena hay? esta escena ah, sí, vale, miro el guión ahora pero míralo en antes castrón y tú no sabes una cosa Samuel hay cameos hay gente muy importante pero importante que va a aparecer una webserie gente del mundo asturiano del mundo audiovisual asturiano ahí te lo dejo No, deseámoslo para todos los televidentes que están viendo Alderique esa cuestión de que hay Dos sándwiches y uno de mortadela tenía que ser a más Ah, tenía que ser a mortadela sí o sí Si no, no, porque ya sabes con sus artistas Sí, sí, tienen esas cosas esos caprichos y tienen cosas concretas y eso Y Marcos, ¿cómo fue ese proceso creativo? Dígote antes cómo surdió la idea pero ¿cómo es ese proceso creativo? ¿Los irones? ¿Cómo vas rumiando esa historia? De tarde de la noche en la cama no, en el escritorio y en Tamara pensar a ver cómo hoy puedo hacer putae sobre todo el personaje de Pablo que es el que más recibe además yo estoy ya besado a otro tipo de hechises no estoy ya besado a Vertuku que Vertuku puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y no pasa nada porque todos entienden el ritmo cómico de Vertuku pero claro aquí tenemos una web serie con un filo argumental y yo necesito que estos personajes evolucionen pero tú imagínate que yo pongo a esta mujer que más risueña más allegre y la pongo de repente a dar voces en un capítulo pues ella con todo el derecho del mundo mandaría a tirarme de un matur entonces yo necesito que haya esa evolución de filo argumental que fue lo que más me costó un poquitín adaptarme a eso pero tenía un comodín que era este imán burrián del que hablábamos antes sí, ese que no no está güey que no está güey que yo Oliver que siempre que yo me atascaba digo ¿qué meto yo aquí? ¿qué chiste meto yo aquí? que pueda hacer gracia y ahí venía Oliver a hacer de las suyas que yo un personaje yo como si tú visteis Einfeld yo un cráner ¿vale? más o menos adaptado al siglo XXI adaptado al mundo de internet y salvóme muchos chistes y muchas risas a Bea y aparte Marcos hay guiños a determinadas cuestiones dentro de la serie ¿no? sí yo por lo que te decían antes el target conoce lo que son los memes el target conoce Malviviendo por ejemplo que para todos los que hacemos audiovisuales pues sí un referente porque tuvieron un año de trabajo también con un poco más había en una entrevista que el creador ahora mismo no me acuerdo del nombre del creador ¿eh? el creador de Malviviendo que me parece que había atado que habían tomado la show webserie con 50 euros si hizo una webserie referente en todo el mundo audiovisual por lo menos en el estado entonces hicimos ese guiño ya en el tercer capítulo lo hicimos como humildemente entre de abrir camino abrir camino él abrió camino una webserie de de España digamos y nosotros abrimos camino webserie en Asturias sí, sí estamos hablando Güey aquí con vos de esta webserie que este proyecto webserie que se que se va a estrenar en la plataforma Playpresta de algo extrema a lo que solemos hablar en Alderique si está prestando estamos con con Pablo con Olaya con Bea y con Marcos que son Marcos y el director y ellos las actrices y los actores de esta webserie y hay una una cuestión que destacamos alentamos de este programa que llega la cuestión de que llega la primer webserie en Asturiano lo que sí me prestaba entrugados a todos los actrices y actores y un poco esa cuestión que llega algo novedoso el uso del Asturiano porque sentimos a Marcos en una entrevista en otro medio de comunicación que la siente este idioma que estamos hablando tiene el mal costume de pensar que solo va para determinar está acotado tienenlo acotado a determinados registros lingüísticos ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Y es muy interesante esto que me entrugue Samuel y dígolo en serio porque a mí una de las cosas que me interesó que cuando llegué el guión fue lo que si vale me presta quiero facelo fue exactamente el utilizar el Asturiano para un target más mozo para gente más de millenial una gente más millenial ¿no? Y jugar con el Asturiano con la facelo en Asturiano y meter cosas modernes ¿por qué no? Y hablar de referencias que no entiendo ni yo porque ya estoy viello para ello ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, sí referencias muy moces muy de aguaños Muy cosas de agora de YouTube de estos movides que claro que a mí ya no Sí, que sientes un poco superado ya de mi madre ya estoy un tamando a viellar y es verdad y es verdad espero que en Asturias ese proceso normalizador llámase está ainda por facer ¿no? Y en este caso por eso prestabanos güey que tuvierais en el nuestro programa porque sois vanguardia ¿no? Un poco de eso Yo creo que sí que yo un poco a ver yo he arriesgado pero bueno de una manera de sentar precedentes en algo que bueno pues que no se piso o muy poco pues bueno la ficción en general por desgracia en Asturias hay muy poco y encima con la lengua pues de una manera también de visibilizarla de normalizarla como decías y de bueno de llevarla también a la escena a internet o sea que bueno Y lo que decía Pablo Olaya que también lleva era importante el tema de tratar todos los temas ¿no? Pablo decía eso que fala de cosas de Youtube de ahora Sí Sí, sí bueno que tratase de todo siempre desde el punto de vista cómico pero bueno hay crítica social hay límites hay jugar con los límites del humor también y lo que me parece interesante que no explique bien en antes fue que aunque sea comedia que digamos que siempre el asturiano se acuta a la comedia aunque llegue comedia no llegue comedia a lo que todos tenemos una tiesta de lo que llegue la típica comedia asturiana para ambientar en determinados lugares no hay eso determinados hilos lingüísticos que siempre son lo mismo tratar siempre de las temáticas aquí abrís mucho abrís mucho el tema claro y eso la verdad y que yo mérito del guionista guionista y director vamos a hablar con él entonces marcos eso hay un tema en el que me prestaba en forma a fondar que hay el tema este porque hay algo novedoso que sea en asturiano y decíamos en otro medio de comunicación comentabas eso que yeper importante que en asturias entamemos a abrir un poquitín la mente en el aspecto de que el asturiano valpa todo cuando nos están diciendo todos los días que en un val o que valpa determinadas cosas o siente que hay por ahí que tengo sentido de no sé qué de un frisuelo o cosas así algo tengo sentido por ahí saludinos Pablo tú no tú no tú que es mi bien no como es bueno sí que yeper importante eso no sí no a ver y es lo que dice Pablo precisamente en el humor parece que el asturiano nada más que lo fala a gente que está cuidándoles vacas y tal que lo que decía en ese medio que dice es perfectamente legítimo y que o sea la que eso te ha arraigado porque jolín el medio rural en asturias no voy a decir no ya que no existe existe y o sea la que te ha muchos años pero también existe gente que tiene unas cámaras que tiene unos focos que tiene móviles que tiene ordenadores que está editando y que falamos en asturiano o que está dándoles noticias contándonos que vos sacó no sé cuántos diputados en andalucía y aparte porque porque también como decía Pablo también tratáis temes de anguaño es decir además la mayoría de asturias siempre lo falamos aquí que la mayoría de asturias vive en estas grandes ciudades con lo cual eso que estás diciendo Marcos más fácil de ver el que la siente está todo el día con el móvil o todo eso hay imágenes que se tienen de esa asturias idílica de los praos y eso cada vez y es más pequeña y es más grande la asturias urbana claro porque después viene Lucía Echevarría espera encontrarse en el pueblo y se queda en Sissón en el centro de Sissón dice es que aquí no hay baques señora a ver les baques están del pueblo y anda escribiendo por Twitter pues esa imagen no no es verdad y son cosas y cosas y estas chistes de mucherra como este son los que hay en la web serie sí sí que trabajáis un poco eso el meter esos esa ironía esa ironía de decir oye el asturiano y eso porque vea por ejemplo eso el 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 trabajar con el asturiano da ahí una dificultad más o oye como utilizar otra herramienta nada a mí en concreto me da bueno ellos lo sabrán que los pruebes todo el rato no te equivocaste aquí no aquí no claro me cuesta cuando es así todo tan por el libro no es complicado pero bueno presta que haya un proyecto así no porque donde ya la ficción está mal en Asturias pues de repente hacer ficción y que sea asturiano no pues pa'lante vamos sí y una cosa y una cosa y una cosa pero guapa y para ir rematando decíamos son ocho capítulos lo que sí me prestaba y que aprovecharais un poco con las cámaras de alderiques de Asturias para dar un poco de promo y vender un poco la serie como decía Marcos ya estamos haciendo aquí pero más que estamos en el formigueru asturiano sí o no sí o sí y es verdad y es verdad ya estamos de promo sí y mañana también estamos de promo en Vimenes ¿no? a las siete a las ocho la noche pues dicise en Vimenes ahí estamos presentando tres capitulinos para que la gente lo vea y yo la la gente que ya lo vio porque ya lo hicimos también en la villa sí estuvimos en la villa a la gente queda con ganas de ver más y eso pues oye y es muy importante ¿no? que la gente salga y diga hoy prestome qué pena que quede con ganas de más a ver si así que aprovechamos las cámaras de alderiques para decir a la gente que bueno que se anime a meterse en Playpresta o donde sea ¿no? porque en Playpresta pero también se podrá ver por Facebook y por estas cosas sí no me va a quedar por lugares donde ve no me va a quedar hola Yaso prestábame que que aprovecharéis un poco en lo que estamos falando güey prestábanos güey en alderiques el afondar en esta anuncia tan perimportante que lle la primer serie en asturiano y el que teis con no sé qué eso a hacer un poco de promo de lo que lle la serie o animar a la sienta que la vea bueno pues nada eso animaros a a que vean algo bueno diferente que hay muy poco de esto hacía mucho que no se hacía nada por estilo y bueno que por lo menos van a pasarlo bien son capítulos cortos entonces y sobre todo eso es la novedad de lo que hay el proyecto así que nada mañana en Jiménez y próximamente estaremos también en Xixion presentando y que te han soñado te sale redes para ver la serie y a ver si hay más a más capítulos Bea que eso una promo una promo final de animar a la siente a que nada yo los animo a todos a verla que los capítulos lo que dice ella que son súper cortos no sé si duran cinco o seis minutos o una cosa así que siempre andamos con el móvil o sea que no cuesta nada engancharnos ahí y probar a ver si nos gusta o no nos gusta y el que se quiera acercar eso mañana a Viménez a las ocho pues ya lo puede ver por adelantado tres capítulos juntos y nada que esperemos que funcione si hombre yo creo que va a furlar per bien por eso y rematamos con Marcos que decimos Marcos a la siguiente para que la vea para que se anime para que se anime espera y si eso sí aprovecha cuál ya la mi cámara cuál ya la mi cámara esa no ahí la tienes luego agarro y tirala para casa a ver gente tenéis que ver proyecto webserie ¿por qué? porque vais veivos vais pasar estáis de domingo y eres saca no me apetece nada pues pon este proyecto webserie vas a ríete bien y si no te pones proyecto webserie a mí no me gusta la violencia pero aquí a mi amigo sí y yo voy a ir casa por casa con mi muñeco y ay y lo de los perros y lo de los perros estamos muy delgados estamos muy mal alimentados todos y se nota y se nota entonces para que la gente los actores coman porque tienen que comer esta gente tenéis que ver proyecto webserie y animados y ahí porque os vais a divertir y además hay que animar a esos mecenes que tienen que aparecer por supuesto tienen que aparecer ese mecenes lo que sí Marcos es verdad que en la presentación que hicisteis en la villa la gente quedó per contento quedó bastante contento sí la única protesta que tuve fui de mi mamá porque dijo que le había mencionado y toda la gente mi lo paella fue la única protesta que tuve pero por lo de para que no lo avisaste o sea que vais a decir decía en antes Solaya vais a estar presentando la pereí mañana en Viménez vamos a estar en Shishon va a estar en PlayPresta va a estar en Youtube o sea que es muy fácil ver la webserie no sé por qué la gente dulda siquiera ¿para cuándo la vamos a tener disponible? el primer capítulo va a estar el 31 de marzo que es el último domingo de marzo este domingo vamos a tener un pequeño trailer para que veáis de qué va a ir la serie para que veáis un poquitín cómo lo trabajamos y tal y a partir de ahí pues cada domingo hasta pareceme que va a ser hasta mayo o una cosa así vais a tener que querer a esta gente y a Oliver que no está guay si vais a ir estrenando capítulo a capítulo hasta esos ocho capítulos dos meses esos ocho capítulos y con la idea de seguir hay gente que se casa y también los tiempos juntos como en un banque claro, claro eso ya es verdad en los últimos tiempos y es verdad que hay gente que se casa pues más nada quedanme que damosles más fonderes gracias por haberos aquí a Alderiques a este programa güey que falemos de un tema que lle extremado de lo que hacemos habitualmente pero que quiero daros la enhorabona la enhorabona por varias cuestiones a lo primero por lo que hicisteis de una webserie que eso parece algo muy novedoso y que ya es muy importante y lo segundo por ser quien somos pues y una cosa que nos presta por la vida el que se llama Asturiano y eso tenemos que damos la enhorabona o sea que más nada que deseamos suerte y de Alderiques tenéis todo el sofitu para las promociones para lo que os preste o sea que vamos a estar soñentes o sea que para abril podemos volver mientras estáis hablando de las elecciones podemos también venir a hablar yo quiero yo quiero yo quiero cuando quedamos en eso en las elecciones yo quiero estar aquí cuando quedamos en eso en las elecciones en los especiales que vamos a hacer de elecciones y que falamos siempre a ver que las estas invitan actores claro venís a opinar eso vamos adelantamos también que vamos a hacer especial elecciones y que bueno que si que si queréis venir a opinar de las elecciones pues de verdad que damos la enhorabona y les gracias por por estar wey en alderíques y sobre todo eso lo que tenemos que comentaros a toda la gente que nos estáis viendo y que veáis la serie que que teis soñentes a esta novedad esta primer web serie en asturiano y lo que vamos deseamos para rematar el programa con un pequeño tráiler una sorpresa de lo que esta serie teníamos esa sorpresa guardada ahí Pablo tenemos un pequeño tráiler que vais rematando esta entrevista perpestosa pues muchísimas gracias de verdad a los cuatro por estar en alderíques y desamos vos con este pequeño tráiler de este proyecto web serie y más nada que les gracias por estar al otro lado y soñerte siempre a las redes de alderíques porque como sabéis aquí siempre falamos en asturiano llevamos muchos años y siempre préstanos que otra gente se unase a ese carro de algo tan guapo como ye de algo tan denuso como ye el asturiano muchísimas gracias por estar al otro lado y estamos en permanente en contacto un abrazo muchas gracias hasta yo y por qué no hacemos una web serie que puxas remetas vendiendo a quien quieres que llame a los carros y los hansons o angelina yolís a yalga a yalga la moza aquella que te gustaba en el colegio pues va a tiempo que no enfagonar así que ahora tenemos que sacar de la nada una serie a los actores cuando ni siquiera sabemos que se hace con la este oliver yepper buen actor de shuru calle bien inteligente algunas veces compliquense las grabaciones uy a ver lo he dicho antes proyecto web serie el domingo 31 de marzo a las 9 y media de la noche estreno en play presta i a a a a a a a a